Corrido de Macario Romero por los señores Robinson y Picasso, monograma Edison. Por un amor lo mataron, lo mataron a traición. Dijo Macario Romero, oigan mi General Plata, con que dame una licencia para ir a ver a mi trata. El General Plata dijo Macario que vas a hacer, te van a quitar la vida por una hija capujer. Dijo Macario Romero, dando vuelta a una ladera, al pavo que me hace hacer, y es por azarraguatera. Dijo que su chica llama, Papa Igre de Macario, que ya le guardo con otro en su caballo melado. Con mi gente ya maldijo, ahora qué plan le pondremos, vamos haciendo hoy un baile y así ya lo mataremos. Dijo Macario Romero, lo convidan a bailar, y cuando está desarmado le comienzan a tirar. No van a estar si son buenos, me asesinan a traición, por mi decimos con él, ya lo verán con Dios. Ya con esa me despiro, por mi llorar ya no quiero, la muerte de Dios y el aliente que fue Macario Romero. Gracias. 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 Gracias.